El titular del CECIAC, Rosario, el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria, Juan Marcos Aviano, confirmó la información sobre la presentación de un recurso de amparo por la situación que viven los vecinos de la zona noroeste de la ciudad de Rosario ante la falta de suministro de agua potable. Con muchísimos problemas, muchísimas dificultades, teniendo que levantarse a las 4 de la mañana para poder llenar dos o tres baldes de agua con la cual pasar todo el día. Esta situación, obviamente, generó reclamos por parte de los vecinos que lo hicieron tanto a la empresa como al ente regulador de servicios sanitarios. Y bueno, ya cansados y no teniendo ninguna respuesta del Poder Ejecutivo Provincial ni de todos estos organismos que mencionaba, acudieron a nuestra asociación, también agotamos las instancias administrativas previamente y por orden de los vecinos hemos ido a la justicia, hemos presentado un recurso de amparo solicitando una cautelar al Poder Judicial de la provincia, de manera tal que ver si con esta instancia podemos hacer que una vez por todas los vecinos tengan agua. Las distintas presentaciones que le hicieron al Estado Provincial, ¿cuál fue la respuesta del gobierno de la provincia? Por un lado, la necesidad de culminar con la planta potabilizadora del Gran Rosario, la que, como muchos sabrán, está programada a construirse en la cabecera del puente Rosario-Victoria cuando se inicia Granadero-Vaigorria. Esa obra, si hoy uno circula por el lugar, solamente va a encontrar algo de movimiento de tierras. Es una obra que tranquilamente va a llevar dos años de construcción. Por lo tanto, nos parece que es una burla a los usuarios y a los vecinos de esa zona decirles que la solución va a venir con esa obra. Hay soluciones, si se quiere, provisorias, pero que para los vecinos serían soluciones definitivas, que es conectar las cañerías que tienen los vecinos a la troncal que va por calle Salvat y a la troncal que, en definitiva, le suministra agua potable a los barrios aledaños.